A menos de dos meses de concluir este año, la empresa cárnica Granmen se anuncia que cerrará la etapa con récord productivo. Por primera vez, la entidad registrará 7.000 toneladas de carnes en conserva, además de los surtidos habituales de carnes en banda, más de 1.500 toneladas de masa para croquetas y demás renglones. Lo que más la distingue se atribuye fundamentalmente a una estrategia que le hace singular entre las empresas cubanas. Aquí se aprovechan sus productos que otros no procesan, como la sangre y la tripa de res o cerdo, para fabricar mortadellas rojas, perros calientes, morcillas, chorizos y otros embutidos. La industrialización de la sangre nos va a permitir generar 700 toneladas de embutidos de sangre y 350 de embutidos en tripa natural. Fortaleza que tiene es que la sangre no se vierte al medio y se convierte en producción. Vamos a ser la empresa del país que más embutidos de sangre produce. Y en los embutidos de la tripa natural tiene la fortaleza también de que la tripa natural es comestible, que ahorra más de 50 kilómetros de tripa importada. Ahorrar de este modo la importación de la envoltura y más de 300 toneladas de picadillos reducen costos de producción que tributan a mejores salarios y más utilidades. Por ello, este 2017 la entidad supera también por vez primera los más de 3,2 millones de ingresos en divisa. La solvencia económica permite que en los tres establecimientos de la empresa Granmenza se ejecuten acciones para mejorar la infraestructura. Vamos a lograr ejecutar un nivel de inversiones importante que tiene que ver con la generación de vapor en el cárnico de Manzanillo, con la recuperación de los salones de proceso, con la terminación del edificio central de la empresa y de la web de logística, y probablemente con el montaje de una planta de hielo en el combinado cárnico de Bayamo. Más allá de exhibir indicadores económicos y financieros que le hacen sobresalir en el ámbito empresarial cubano, la empresa cárnica Granmenza es reconocida por sortear obstáculos como el escaso suministro de carnes. Es actualmente la que menos cerdo y res recibe, sin embargo la que más industrializa en el país, a partir de aprovechar eficientemente cuanto sea posible para cumplir su encargo con la distribución normada, la red gastronómica, la merienda escolar, el turismo y otros destinos. Laymara Martínez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.